Lamentablemente se ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer entre aproximadamente unos 30 a 40 años, exactamente en este punto. Estamos en el distrito de Villa María del Triunfo, en la zona de San Gabriel Alto, y lo que han dejado es el cuerpo de esta mujer. La policía descarta prácticamente que se trate de un presunto robo, porque tenía sus pertenencias, tenía un morral cruzado, una pulsera incluso en la muñeca, y la dejaron tendida exactamente en este lugar, en prendas íntimas. Lo que los vecinos han podido detallar, compañeros, es que han visto, digamos, a través de sus ventanas, que se logra ver aquí en sus domicilios, casas de tan solo dos pisos y otras de un solo nivel, es que el cuerpo sin vida estaba exactamente en este punto. Han escuchado, digamos, una serie de discusiones en horas de la madrugada, pero no se percataron que el cuerpo estaba en este lugar. Sí, Julio. Carlos, esta tengo entendido que es una zona bastante alta, bastante empinada de Villa María del Triunfo, zona cerro, pero la parte de arriba. ¿Podrías graficarnos con tu cámara, por favor, en dónde estás? ¿Qué tan difícil ha sido para estos sicarios llevar, trasladar un cuerpo hasta ese lugar? Tú mismo nos puedes explicar, ¿has tenido complicaciones con la móvil de exteriores para llegar a acceder a esta zona? ¿Que se ven casas, unas cuantas, pero de escapado también? Claro que sí, es una zona desolada, Julio. A ver, mira, incluso no hay pista por acá, se trata de una zona de trocha, en la que es bastante complicado poder llegar con el vehículo, un auto o una camioneta exactamente a este lugar. Estamos en una zona bastante alta. Yo, por favor, si hacemos un paneo aquí a los alrededores, son las viviendas que finalmente han logrado construirse con triple y madera exactamente en este lugar. Y que, digamos, no hay presencia de cámaras de seguridad. Sin embargo, la misma población ha logrado instalar una cámara de videovigilancia muy cerca de este lugar y que está exactamente en uno de los postes. Pero no se sabe hasta el momento si habría registrado o no el momento exacto cuando aparece el cuerpo de esta mujer que, dicho sea de paso, compañeros, no ha sido identificado, ha sido trasladado ya hace unos instantes nada más hacia la morgue central de Lima para poder continuar con las diligencias de acuerdo a ley. Exacto, Carlos. En calidad de NN todavía, debido a que adolecía de documentación, es lo que nos revela Carlos Mediana desde el lugar. Vamos a volver contigo, Carlos. En breve la información sigue desarrollando.